Debo hacerlo todo con amor Quizás anoche no saldría de algún bar Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente Hay que quitarme esta soledad Si nosotros nos hubiéramos pasado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Con aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Ahora soy yo quien vive feliz Forme un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y hoy no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti Ya nada por ti Querida Por lo que quieras tú más ven Más compasión de mi tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me siento nada bien Mira mi soledad Muy bien, mi soledad ¡Muy bien, mi soledad! ¡Muy bien, mi soledad! Dime cuándo tú, dime cuándo tú Dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Esta canción va dedicada para todos sus amorcitos Y dice así, ¡vamos! ¡Dale! Me nace del corazón decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón Y el corazón me domina, de usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted, quiero beber de su boca El agua de amor divina, tomarla de beso en beso Y estoy muriendo de sed, hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Le nace del corazón ¿Te gustó esta presentación? Suscríbete aquí para que sigas viendo lo mejor de La Voz Team